Nosotros en CERES tenemos una serie de programas que desarrollamos con la juventud y a partir de eso los jóvenes desarrollan planes de acción que quieren hacer en sus comunidades. La asociación CERES empodera a jóvenes para que construyan y dirijan comunidades justas y sostenibles. Esta organización guatemalteca sin fines lucrativos ha operado desde 2009 en Guatemala y El Salvador. ¿Y entonces qué pasa cuando llueve? Se va formando, no hay nada que detenga el agua, no hay nada que detenga el suelo y entonces se va a lavar, se va a erosionar. Gracias al programa Medios de Vida Sostenible, jóvenes de cuatro municipios del país están recibiendo un taller de permacultura, que es un sistema de principios de diseño agrícola y social, político y económico basados en los patrones y las características del ecosistema natural. El coordinador de CERES en El Salvador habla del por qué tomaron a bien impartir este taller. Nos dimos cuenta que ellos querían conocer un poco más de la producción de alimentos, pues muchos jóvenes vienen de las comunidades y tienen que producir la comida. Entonces nos dimos cuenta que ellos querían aprender ese tipo de cosas, como hacer huertos más orgánicos, como aprender sistemas de producción más sostenibles y como relacionar también la parte de la producción de comida con la salud, digamos. La salud de nosotros, las personas, pero también la salud de la tierra, del planeta. Estos programas imparten conocimientos sobre la sostenibilidad desde una perspectiva de liderazgo que ayuda a definir las actividades individuales y colectivas que contribuyen a construir comunidades más recias y prósperas. Entonces vamos a sembrar a la misma altura para que cuando venga el agua y ahí hayamos puesto, no sé, una barrera viva o una barrera muerta, se tope. Pierda velocidad y no erosione además. Los facilitadores del taller son de Guatemala, quienes mencionan que el revalorizar las tradiciones es importante en el país. Entonces, bueno, este es un proceso de una semana, es un curso de introducción a la permacultura. Nosotros somos un grupo de educadores de Guatemala, trabajamos en el tema de la agroecología, la permacultura, agricultura orgánica y la educación intercultural también. Entonces, la base de nuestro trabajo es como rescatar los conocimientos y las tradiciones mayas, ¿no? O sea, el revalorizar eso es bien importante para nosotros. Los jóvenes pertenecen a los municipios de Xuchitoto, Panchimalco, Jujutla y Nueva Granada. Ellos aseguran que es una bonita experiencia la que están viviendo en el taller. Bueno, esta ha sido una experiencia muy bonita. Son actividades muy provechosas porque vamos aprendiendo a cómo hacer huertos, a cómo hacer abonos, todo con lo orgánico. Pues, la experiencia que hemos tenido estos días, la verdad, hasta largo se han sentido los días porque la verdad, hacemos un montón de cosas. Lo que planeamos al salir de aquí es también llevar una réplica de lo que hemos aprendido para llevarlo a nuestra comunidad, a nuestro lugar donde vivimos. Estos programas nacen por la crisis ecológica y económica que los países centroamericanos están atravesando. Y estos programas vienen a fortalecer a comunidades para que cultiven sus alimentos y tengan el amor por la madre naturaleza.